Por cierto, me gustaría que recordarais al personal que igual que las autoridades recomiendan que no nos automediquemos los humanos, que por favor se conciencia la gente, que tengan mascotitas, que no hay que automedicarlos. Es que aquí viene un mogollón de gente a pedir cosillas de uso humano para uso veterinario. No lo veo bien. Todo por no gastarse ni un duro. Me imagino, querida amiga, que tienes bastantes datos y lo sabes. O que es una farmacéutica o un agoticario, por lo menos. Me parece fantástico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La automedicación, en el caso de las mascotas, es imposible. Evidentemente es medicación con ayuda del presunto racional, pero es totalmente claro que la automedicación lo único que puede llevar es a empeorar los problemas sanitarios de tu mascota. Una cosa es que tú te tomes un frenador. Y otra cosa es que le dé un frenador al perro que a lo mejor no está hecho para él. Pues mira, por ejemplo, una aspirina a un gato le puede matar. Así a lo tonto. Directamente un paracetamol le puede hacer daño. O sea infantil o sea de tamaño burráncano como para mí. Lo que sí que queremos dejaros muy claro es que si tu perro, voy a poner un ejemplo, ha tenido una otitis y el veterinario le ha mandado una crema óptica para cuidarse la otitis o para curarla. O sea, tú tenías una antes y de cuando te dio a ti. O a tu abuela o a tu hijo. Y después está la gasto. No. Pues cualquier patología, por muy parecida que sea la anterior, nunca se deben utilizar esos fármacos, que es una costumbre también extremadamente absurda. Por favor, no hagáis esto porque, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de las otitis, el tratamiento inadecuado, sin control y sin prescripción, ¿sabéis lo que puede conseguir? Que vuestro perro, una simple otitis, se conforme como una otitis para toda la vida. Y si no, cuando te entre hambre, cómete un bocadillo de pedigripal, a ver qué tal te sienta. Efectivamente. Eso es para ellos y el bocadillo te lo comes tú. Y hay fármacos específicos para animales. Esos son los que hay que utilizar. Yo tengo que decir que mi perro sí se automedica. De hecho, hace tres días exactamente, se tomó cuatro blitzes de controprotectores. Y cuando tenía un año, se tomó una caja entera de buprofenos. O sea, que hay animales que se automedican. Pues tendrá la rodilla ahora mismo... Vamos, como la cadera de Carlos. Se le va solo. Casi no lo cuenta, ¿eh? Esto no es automedicación, esto es despiste del propietario. Aquí lo reconoce, aquí se ha juzgado. Cuidado peligro. 608-354-383. Estamos en Como el perro y el gato, en Onda Cero. Para pasar un buen rato, Como el perro y el gato. Guasap. Hola, buenos días. Mira, una pregunta. Estaba oyendo lo de los medicamentos de personas para utilizar en las mascotas. Mi perro, lamentablemente, bueno, que había salido un brote de erliquia. Y yo me asusté porque estaba tirando mucha sangre por la encía. Llamé a la doctora y me mandó a, bueno, aparte del medicamento que usa él, que es dioxino, no me acuerdo el nombre, son las pastillas chiquititas amarillas, me dijo que fuera a la farmacia y pidiera unas pastillas que son para humanos, que te diera una por la noche y una a la mañana. La verdad, sí, se le mejoró mucho, pero ahora oyéndose a vosotros, la verdad es que me da un poco de miedo. Aunque, como os digo, sí me lo dijo la doctora, pero atiende siempre a él. A ver, esto, no te preocupes, en principio es más un tema de legalidad, de normativas. Determinados productos, ¿qué te voy a decir? La penicilina es la misma de humana que de veterinaria. No es que haya una penicilina para humanos y otra para perros. Pero así a lo mejor tiene un tamaño diferente. Formatos, concentración, hay cosas que varían. Y en el caso de que exista un fármaco de veterinaria específico, ese es el que nosotros tenemos que prescribir o recetar para la farmacia. En el caso de que sea un fármaco de medicina humana, tenemos que hacer una receta específica, ¿vale? Porque los fármacos de animales son para animales y los de personas son para personas. Y cada vez más se está delimitando el uso de los fármacos, porque España durante demasiado tiempo ha sido uno de los mayores consumidores de fármacos sin receta. Con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. Ahora nos están apretando un poquito más, ¿no? Sí, sí, ahora para darte los buenos días te piden receta. Bueno, pero vamos a ver, que también tiene cierta lógica. No lleguemos a que para los cepillos de dientes que venden en la farmacia... Pero vamos, que tiene su lógica, hay fármacos de veterinaria y los fármacos de medicina humana que haya que prescribir, hay que hacer una receta específica y así de sencillo. 608-354-383, está aquí Bea que algo que re... Sí, yo quiero romper una lanza a favor de los farmacéuticos, porque muchas veces los propietarios de animales se enfadan, porque hay fármacos que antes se compraban que eran de humana, que son más económicos que los de veterinaria, y que esto no depende del farmacéutico, hay una regulación... No, 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 depende del farmacéutico. El farmacéutico te tiene que dar ese producto porque se juega su puesto de trabajo, ¿vale? Hay una regulación, ¿vale? Que les dice que tienen que vender ese fármaco de veterinaria. Es correcto. Ni se sacan más dinero, ni historias, ni nada raro. Es correcto.